Shalom Ubrahah para todos aquellos que quieran escuchar. Shalom y bendiciones a todos ustedes que desean escuchar. Este es otro mensaje desde Israel de advertencia. Este es otro mensaje de alerta de Israel. Para que despertemos espiritualmente. Y para que nos preparemos. En estas pasadas festividades de Sukkot. Se cumplieron tres años de haber recibido un sueño. He sacado varios videos sobre ese sueño. Por obediencia al mandato del Padre de levantarme y hablar sus palabras. Es que he hablado lo que Él me dijo en ese sueño. Vuelvo y reitero. No creo en los profetas. No creo ser un profeta. Ni creo que soy un profeta. Considero ser uno de los atalayas que Él está levantando en el mundo. Y en el libro de revelaciones, Apocalipsis, solamente veo dos profetas en Israel. Y en el libro de revelaciones, solo veo dos profetas en Israel. Y que cumplen una tarea específica. Y si algún día yo conozco un hombre de Israel judío que cumpla esas características. Y si algún día yo conozco a alguien de Israel, un hombre judío de Israel que cumpla exactamente lo que estos profetas tienen que hacer. Estaré a su servicio. Dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de cilicio. Apocalipsis 11.3 Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante de Elohim de la Tierra. Estos son los dos árboles de olivos y los dos candelabros que están en pie delante de la Tierra. Si nos damos cuenta, habla de que profetizarán por mil doscientos sesenta días. Y si le damos atención, le damos que ellos profetizarán por mil doscientos sesenta días. O sea, que ellos profetizarán en el tiempo de la gran tribulación. Por consiguiente, si se levantan personas diciendo que están profetizando del parte del Eterno antes de la gran tribulación, son unos mentirosos. Porque en el libro de revelaciones no encuentras a nadie más profetizando fuera del falso profeta. Y conforme a las palabras y las profecías de Yeshua, a esos falsos profetas y falsos maestros que se levantarán. Por consiguiente, si alguien se levanta diciendo que es un profeta, es mentira porque profetas solamente vienen del pueblo de Israel. Y los dos únicos profetas que volveremos a ver aquí en Israel estarán en Jerusalén profetizando por mil doscientos sesenta días vestidos de cilicio. Será en la gran tribulación. Y tienen una profecía y una característica específica. Y tienen una profecía y una profecía que es muy específica. No vienen a dar fechas. No vienen a dar fechas. Dice en el seis, estos tienen poder para cerrar el cielo. Y en el número seis, dice, y tienen la poder de cerrar los cielos. A fin de que no llueva en los días de su profecía. Si algún judío, porque tienen que ser judíos en la tierra de Israel, en Jerusalén, cierra los cielos. Y porque tienen que ser judíos en la tierra de Israel, para que no llueva, y dice también, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y también tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y convierten las aguas en sangre. Y dice, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Y heren la tierra con plagas todas las veces que ellos quieran. Creeré que es un profeta de Israel. Entonces, entendámoslo para que no seamos engañados. Profetas solamente han habido del pueblo de Israel. Y solamente hasta en el tiempo de la gran tribulación, se levantarán nuevamente dos profetas en Jerusalén que profetizarán de acuerdo a estas características. Y, según estas palabras, en el libro de Revelación, la próxima vez que verán a los profetas, estarán en la tierra de Israel durante el tiempo de la gran tribulación. Adicionalmente, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Adicionalmente, si alguno quiere hacerles daño, el fuego va a salir de sus mouths y devoran a sus enemigos y a los que están con sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Y otra característica que tienen es que trabajarán en conjunto los dos. No es un profeta solitario. Entonces, tengamos cuidado y no nos dejemos engañar. No me considero un profeta. Me considero un atalaya como los que el Eterno está levantando. Sí, creo en el don profético. Sé que el Eterno puede usar hombres para hablarte, amonestarte y a percibirte de algo que puede estar por suceder. Sé que el Señor puede levantar a personas y puede tener personas que se levantan como profetas y que se hablarán de la palabra del Señor. Y él está levantando los atalayas para advertir de los sucesos que van a estar respaldando las profecías que están escritas. Y él ha estado levantando a los atalayas para que se levantan como profetas y que se levantan como profetas y que se levantan como profetas. En ese sueño, él me dijo, quedan solamente siete años. Fue hace tres años. Quiere decir que quedan solamente cuatro años para que todo dé inicio. No soy un profeta, pero como atalaya recibo sueños y visiones del Eterno. Y he recibido la orden de levantarme y hablar sus palabras. En ese sueño, me mostró imágenes fuertísimas de lo que será el comienzo de la Gran Tribulación. Acampando, acampando en el desierto, a eso de las dos de la madrugada, en la festividad de Sukkot, me permitió también despertarme y escuchar cuatro fuertes toques de trompeta. Y la última semana, durante el tiempo de Sukkot, estaba campando en el desierto, y alrededor de dos de la mañana, me acordé y he escuchado muy específicamente cuatro veces el golpe de trompetas. Quedé atónico. Y estaba detrás de mí mismo. Fue una experiencia muy, muy profunda. Fue una experiencia muy, muy profunda. Fueron tres toques como de chofar muy fuertes que se escucharon en todo el cielo y en todo el desierto. Fueron cuatro blasts de chofar. Fueron muy... Fueron que se escucharon en todo el desierto. Luego caí en cuenta. Han pasado tres años. Según las palabras que recibí, eso quiere decir que quedan ahora solo cuatro años. Por favor, apercibámonos. Busquemos refugio lo más lejos de las grandes ciudades. Por favor, busquemos un lugar de escape que está muy lejos de la gran ciudad. Guardemos alimento, agua y medicamentos básicos. Quedemos y guardemos agua, comida y medicina. Porque pronto, él soltará sus juicios y empezarán todas las profecías a cumplirse. Porque pronto, él lo ha advertido con anticipación. Y queda como testimonio este video y este audio desde Israel. El que tenga oídos para oír, oiga. Y el que sea entendido, obedezca. Y que el Eterno tenga misericordia de todos nosotros y de toda la humanidad. Bessén, Yeshua, Hamashiach. Y que el Señor tenga misericordia en nosotros y en toda la humanidad. En el nombre de Yeshua, el Espíritu Santo.